De su lado, el Partido de la Liberación Dominicana exigió de las autoridades judiciales una investigación profunda para determinar si manos criminales intervinieron en el incendio del Ecoparque Rafay, el antiguo vertedero de basura de Santiago. En una declaración autorizada por su presidente, Temístocles Montaz, el PLD destaca que junto a Duquesa en Santo Domingo, este incendio es el segundo que se produce en el país, con características muy similares que mueven a justificar las sospechas. Montaz dijo que es obvio que esas acciones se están haciendo con el propósito de agravar más la situación que vive el país por la pandemia del COVID-19.